...espanoles y ejecutado en 1539, entonces es un personaje bastante importante. Su hijo, es Felipe Tizoc, Tizoc no es un palabra nahuatl de México, el historiador bosqueño donato nombrado que ha investigado en estas primeras generaciones, piensa que por qué este sacerdote era tan importante, los españoles que ya han visto sacerdotes como más o menos parecidos en México, y estos sacerdotes en México se llaman Tizoc, y eso según él es una posible exploración por la razón que él tenía este apellido, porque no es tan tituano. Entonces los descendientes de este Felipe Tizoc fueron bien ubicados a la parroquia del Hospital de Maduradas, ahora en San Pedro, en el Cusco, y tenían también sus terrenos cerca de San Jerónimo, en la Fanda Banchiá, que fueron también caciques, en San Gerónimo, y caciques en San Pedro. Bien, quizás, esto fue su lugar en la época antes de la ira a los españoles. Este se llama Aracay, Aracay, New York, o Pueblo Viejo en la época colonial. Es, en las faldas, un cerro al lado de San Jerónimo, y es un pueblo inca. Es bastante completo, todavía tiene restos, los techos, que no es tan común de encontrar, los paredes tan completos, parte de piedra, parte de adobe. Y, posiblemente, ellos vivían aquí antes de ser reducidos a esta parroquia. También, en San Jerónimo, tenían una casa-hacienda que fue vendida al inicio del siglo XIX. Esa es una de estas propiedades, esta lista que yo presenté antes. Y, continuando con el inicio del inicio, hay dos generaciones durante la época colonial, que eran bastante importantes, también ocupadas en el cargo de la auge de Israel, que es la procesión de Santiago. Y, en la mitad del siglo XVIII, se separa en dos ramas el hijo mayor de Simón Piso, o cacique, en San Jerónimo, y San Sebastián. Y, en uno de estas, 24 elecciones, su hermano menor, era cacique de Aracay. Y Aracay eran los descendientes de Pachacude, en San Blas. Entonces, ocupaban cargos importantes dentro de estos descendientes, los incas.